Radio TV.mx presenta Radio TV.mx. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a una emisión más de Aures Imagen. Y el día de hoy no me acompaña, como todos los jueves, Nancy Cerón porque está malita de su muela. Chatita, ojalá que te mejores pronto para que ya podamos entenderte cuando hablas y varias cosas como esa. El día de hoy, bueno, ya vieron que estoy portando mi listón rosa, que lo debemos haber traído todo el mes, porque estamos en pro de la lucha contra el cáncer, pero nos acompañan unas personas muy interesantes con las que vamos a platicar hoy sobre precisamente la prevención y diferentes tipos de cáncer. Son personas de la Fundación, lo voy a leer, para la dignificación de la mujer. Y está con nosotros la neutróloga María de los Ángeles Hernández Guadarrama. Bienvenida, mejor conocida como Marigel. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, gracias. Y también está con nosotros el ginecólogo Dr. Josué Sarmiento. ¿De acuerdo? Así es, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este día y para platicar de ese tema tan interesante y por supuesto para platicar de su fundación que, bueno, para nosotros es algo que queremos dar a conocer para que la gente sepa que hay muchos puntos de acceso. Hablamos de octubre y normalmente hablamos de detección de cáncer o de cáncer, principalmente cáncer de mama, que es algo del tema principal del día de hoy. Sin embargo, algo que comentábamos antes de entrar a cabina es que no se limita la detección de cáncer ni la lucha contra el cáncer a octubre, ni al 19, mucho menos en un día en específico, ni a todo el mes como lo estamos haciendo. Pero bueno, dicho todo esto, Marigel, me gustaría que nos platicaras cuál es tu función dentro de la fundación. Ah, bueno, pues mira, yo soy nutrióloga, ahí doy consultas, estoy, bueno, dentro de varios servicios que ahorita les voy a mencionar que se dan en la fundación, doy consultas de nutrición, bueno, tanto a mujeres como a hombres y, bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Principalmente es lo que hago ahí. Ok, aun cuando es una fundación de dignificación de la mujer, tú estás dentro de esa fundación como nutrióloga y también se atienden a hombres. Claro. Ok, no está limitado. No, o sea, no por el nombre, que todo el mundo cree que es nada más para las mujeres, no, también atendemos a esposos, hijos, hermanos, papás de esas mujeres que llegan a la fundación. Ah, perfecto. Y ahora platicanos un poco de la fundación. ¿Hace cuánto tiempo que existe? Bueno, tiene más de 18 años brindando sus servicios. Es una institución de asistencia privada sin fines de lucro y, bueno, encaminada principalmente a, este, pues, ayudar a todo ese tipo de mujeres que necesitan el servicio de cualquier nivel socioeconómico, incluso, este, de socioeconómico o bajo. Ok. Si le hace alguna valoración y si es necesario, bueno, pues, ya, este, incluso no se les cobra, ¿no? O sea, dependiendo. O sea, podrían llegar a no cobrarle por ninguno de los servicios. Ninguno, digo, yo estoy hablando, tú me corriges. Sí, 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 siempre y cuando, o sea, de los servicios que se prestan, claro. Ahí en la fundación. Ajá, entonces, si la persona no tiene los recursos, se le hace un, este, de estudio socioeconómico y si no tiene, te digo, o sea, el dinero, las posibilidades, es gratuito. Ok, entonces no hay ningún pretexto para no, que la falta de dinero no sea, mejor dicho, un pretexto. Un pretexto. O que no sea un obstáculo. Así es. Para poder mantenernos sanos. Porque estamos hablando de detección, que es un tema bastante, bastante importante. Maríquel, platicanos ahora y luego nos lo vuelves a recordar. ¿Dónde están ubicados como fundación? Bueno, mira, estamos en Isabela Católica, número... Ay, perdón, se me... Léelo, léelo, por favor. Sí, 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 perdón, se me borró ahorita. 156. 156, Colonia Obrera. Estamos casi esquina con Praiser Bando, en la Colonia Obrera. Ok, solamente tienen físicamente, ahí no hay... No, no hay sucursales o algo común. Es la única y está muy bien ubicada. Ok, entonces aquí llega fácil el qué, en el Metro Isabela Católica. El Metro Isabela Católica está a dos cuadras, caminan sobre lo que es Isabela Católica en contraflujo, cruzan lo que es Fraiser Bando y digamos que a unos 20 metros está la fundación. Ok, entonces está muy cerca, igual también les queda a Pino Suárez. A Pino Suárez, ya caminan un poquito más, pero de todos modos está muy cerca. Ok. Está muy bien ubicada. Sí, por supuesto, y eso es algo muy importante, ¿no? Porque nos están brindando como fundación un servicio para todo tipo de población y el lugar donde está es un lugar bastante accesible para todas las personas. Sí, sí, te digo, muy bien comunicado. Más adelante les recordamos al auditorio dónde están ubicados para que lo entiendan. Sí, sí, sí. Nos comentabas que hay más servicios. Sí, claro, este, mira, contamos sobre con el servicio de ginecología, que bueno, ahorita ya también el doctor nos platicará más. Bueno, contamos con lo que son los ultrasonidos, mastografía, también hay consultas de psicología, tanto individual como grupal. También contamos con odontología, nutrición y bueno, pues este, también hay algunos, digamos, este, cursos o, bueno, talleres que se imparten por psicología. Este, se hacen algunos, este, durante el, por ejemplo, ahorita hay un, bueno, si lo puedo mencionar. Sí, adelante, por favor. Este, hay un, se hicieron unas pláticas mensuales, entonces, bueno, de hecho aquí les traigo para quien le interese. A ver. Este, les voy a mencionar, este, la próxima es sin ningún costo, el sábado 11, perdón, 31 de octubre a las 12 del día y se llama Alimentación y Salud, que fue una serie de conferencias que se dieron, una, el último sábado de cada mes, por parte del área de psicología. Así como también tenemos algunos programas, por ejemplo, de nutrición, este, que, el que está ahorita es precisamente para bajar de peso, este, se llama Comprometete y cumple tu meta. La idea de este proyecto es bajar, este, 10 kilos, es mixto, bajar 10 kilos en tres meses y bueno, pues incluye, la idea del servicio aquí de la fundación es que sea, este, integral, ¿no? O sea, que sea multidisciplinario. O sea, integral te refieres a que, tanto integre a toda la familia, a esos hermanos y hermanas que están con la persona que fue el primer contacto, pero también con los demás servicios. Exacto. Para que pueda tener una, la persona, la salud como tal, integral. Exactamente, si la persona llegó, por ejemplo, a ginecología, pero tiene sobrepeso, bueno, lo ideal es que, este, mejor, o sea, por un mejor, una mejor calidad de vida. Y bueno, pues ya pasa a nutrición, si así lo desea, ya le hacemos su plan, pero si de repente por ahí trae algunas, este, preocupaciones o anda, este, no sé, con algo de depresión, ansiedad, pues también se le recomienda que pase a psicología. Entonces, digo, y se va haciendo de una forma integral este tratamiento. Me parece muy interesante, Marijal, que dentro de la fundación tengan todo esto integral, pero creo que la parte psicológica es algo muy importante, porque hablamos de cáncer y normalmente pensamos en muerte. Y no necesariamente el cáncer es sinónimo de muerte. No sé si me estoy expresando correctamente, pero digo, no necesariamente y más con lo que nos vienen a platicar ustedes, que es la prevención. Con mayor razón estaríamos hablando de una posibilidad de vida y de una mejor vida, porque igual cuando te enfrentas a algo como esto, como un tumor o una lesión o algo que pueda generar o desencadenar cáncer. Bueno, es una, es una ventana que se abre como para decir, oye, puedo hacer más cosas por mí y entonces la fundación entra perfecto de manera integral para, para poder acogerlos, ¿no? Así es. Sí, te digo, es de forma integral. Y bueno, pues la idea es, te digo, brindar todos los servicios que tenemos ahí con el fin de prevención, principalmente. O sea, la idea es prevenir. Y ya recuerda que, bueno, la prevención, o sea, el cáncer como tal, se puede, una persona, digo, se puede salvar siempre y cuando se pueda prevenir. Claro. O sea, detectando lo a tiempo es la mejor manera de prevención. Bueno, es una de las maneras. Exactamente. Ya el doctor nos platicará de otras maneras porque existen más. Sí, 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 muchas. Doctor, algo que quieras acotar sobre la fundación, algo que nos quieras ampliar información, por ejemplo, en tu área que es ginecología, además de lo que ya nos platicó Marigel, ¿qué más pueden acceder en servicios las usuarias? Bueno, algo muy importante que ahorita ya comentaba Marigel, nuestra intención primordial es atender a las beneficiarias, a todas las que demanden nuestro servicio por cualquier sea de manera, por cualquier cosa que sea de manera integral, ¿no? Bueno, vemos, aparte de los servicios que ya nos comentó Marigel, también tenemos otros servicios dentro del área médica como servicios de especialidad en medicina interna, endocrinología, urología y gastroenterología, ¿no? Que trabajando de manera conjunta, la idea es que las usuarias tengan una mejor calidad de vida y nosotros podamos crear esa confianza en las pacientes, ellas se sientan muy bien atendidas, ¿no? Que se sientan con toda la confianza y sobre todo que quien las atiende, todos trabajamos mejor. La misma consigna de brindar un servicio primero de excelencia, ¿no? De calidad y calidez y sobre todo de mucha confianza, ¿no? Pues bastante interesante que existan como fundación sin fines de lucro, que es algo que también me parece muy loable como tal, ¿no? No sé si quieres comentarme algo más de... ¿Tienes más cursos o...? Sí, mira, bueno, tenemos, bueno, como te decía, algunas promociones que si quieres las comentamos... Sí, podemos empezar de una vez y al final las recordamos para que la gente se quede también con ese dato. Bueno, pues lo que te decía es la de... lo que viene ahorita es la plática de alimentación y salud para el 31 de octubre sin ningún costo. Próxima fecha. En las instalaciones ahí en el primer piso y es a las 12 del día. Eso es por este, un, te digo, un este... Número de pláticas que se fueron dando de psicología. Estamos hablando, insisto, nada más, voy a ser muy redundante, pero estamos hablando que es para hombres y mujeres, no importa. Ajá, hombres y mujeres. Este también tenemos, bueno, lo que es este odontología y ahorita está, bueno, pues un paquete, digamos, que es la consulta y la limpieza, que está en 450 pesos. Entonces, bueno, pues también para las personas que estén interesadas. No vino el dentista, pero tengo amigos muy cercanos, por cierto, mi dentista es Sinaloa, este, cada que voy es a dar la visita porque es algo muy necesario. Sí, claro. Y algo que comenta mucho él, a lo mejor es parte de su comercial, pero creo que es muy cierto, el hecho de que por, o sea, teniendo salud bucal, puedes prevenir muchísimas cosas. Entonces, qué padre que tengan tan accesible el servicio de limpieza porque ahí les detectan cualquier otra cosa. Sí, claro, se les hace una valoración sin costo y, bueno, ya te dicen si necesitas algo, en cuánto te saldría y ya, bueno, dependiendo, también son, este, costos, te digo, económicos y, bueno, y con facilidades, ¿no? Y estamos hablando de todo, de cualquier cosa que haga, casi cualquier cosa que haga un dentista. Sí, 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 acepto ya como. O sea, extracciones y cosas como esa. Sí. La parte estética a lo mejor no es tan fuerte, pero sí todo lo que es tratamiento o. Incluso implantes, sí con implantes. Bueno, porque eso sí son parte de la salud. No es tanto la estética, sino. Sí, claro. El hecho de que te pate una pieza. Exacto. O, bueno, varias a las, a las pacientes. Bueno, sí es importante, sobre todo, por ejemplo, estar muy relacionado con nutrición, ¿no? O sea, si no tienes una buena salud bucal, tampoco a veces puedes tener una muy buena alimentación. Bueno, ahora que estás hablando de eso, porque nos adentramos un poquito en eso, ¿qué consecuencias podemos tener, por ejemplo, una caries, que es lo más común, ¿no? O sea, nos puede traer complicaciones como qué. Sí, o sea, por ejemplo, si no se, digamos, si no se trata, puedes perder incluso hasta la pieza, ¿no? Sí, ese es, ese es el caso que a lo mejor más nos dolería, ¿no? Creo que es como es lo que vemos, ¿no? Y la mancha ahí negra, o sea, si feo, dices, no, no está padre. Sí, claro. La parte estética, pero en la salud. Sí, o sea, de plan, te quitan la pieza y al final, es lo que te comentaba, o sea, cuando tú realmente vas a comer, pues luego, por ejemplo, yo mando, no sé, por ejemplo, te vas a comer una manzana, ¿no? Y dices, oye, bueno, sí me voy a comer la manzana, o sea, pero no sé en realidad cómo estás y tal vez no puedes masticar una manzana, ¿no? O tal vez sí la manzana, pero la tienes que hervir. Ok. Es totalmente diferente, o sea, sí, sí es muy importante eso. Y aparte, bueno, cuando se llegan a tener también, este, como dices, bueno, algún tipo de caries o ya algo así un poco más, alguna infección ya más severa, pues incluso a veces, pues al estarla pasando, pues sí se va al estómago y empieza a haber también complicaciones, este, y alguna infección estomacal o ya, como que algo ya más derivado, ¿no? Claro, en definitiva pensamos, cuando hablamos de la sonrisa, está solamente la parte estética, pero lo que acabas de comentar, pues tienen muchísimas implicaciones, ¿no? Vamos a regresar después de este corte y seguimos con Marigel y con el doctor José Sarmiento platicando con ellos acerca de todo lo que se realiza en la fundación para la dignificación de la mujer y, por supuesto, el tema que ya les comentamos, que vamos a adentrarnos ahorita, que es la detección oportuna del cáncer de mama y algunos otros tipos de cáncer y cosas que se realizan allá en la fundación. Estamos en Ahora es Imagen, regresamos después de este corte. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 No, 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 no Deja que la imagen alcance tus oídos Deja que la imagen alcance tus oídos Deja que la imagen alcance tus oídos Estamos de regreso en Aures Imagen Y estamos platicando con la Fundación para la Dignificación de la Mujer Y ahora toca el turno al Dr. Josué que nos platique un poco Bueno, o muchísimo, lo más que puedas sobre esto Lo que queremos Josué es generar la conciencia Que nos demos cuenta que no estamos hablando de un tema tan sencillo Pero que puede ser sencillo si se hacen las cosas a tiempo Pero bueno, yo ya estoy hablando por ti Platícanos tú Bueno, vamos a empezar primero, Ariel Lo que nos gustaría o el mensaje que le queremos decir A todo el auditorio Es precisamente ese, ¿no? Que este tema es algo que queremos que se haga una conciencia de verdad Y no nada más, como ya lo comentaste Se atienda el 19 de octubre o en el mes de octubre Porque cáncer hay todo el año ¿No? Y de ahí la importancia de todo lo que vamos a platicar un ratito Ojalá se les pueda quedar algo Sí, claro Y digo, pueden estarnos viendo hombres Y no lo dejen de lado Porque, bueno, todos tenemos cerca mujeres Tenemos nuestra madre, nuestras hermanas, nuestras amigas Y creo que todos Yo me incluyo, he perdido Gente muy querida Por cáncer Entonces, sí creo que podemos concientizarnos un poco Y eso puede ayudar a nuestro entorno A las personas que puedan estar ahí cerca Ahora, dentro de la importancia principal Un poquito hablando de números Para que vean el impacto que tiene todo este tema Es que el cáncer de mama es la tumoración maligna La neoplasia Más común en las mujeres a nivel mundial Generalmente se estima O estudios multicéntricos importantísimos Que incluso los habla la Organización Mundial de la Salud Nos hablan que 1.3 millones de casos se detectan al año por cáncer de mama ¿En México? En el mundo En el mundo En el mundo Ok, bueno Y de este 1.3 millones en promedio 458 mil mueren de cáncer de mama al año En nuestro país no está nada lejano a esta cifra Hablando de proporción por población Tenemos que aproximadamente cada 30 minutos En este país se detecta un caso nuevo de cáncer de mama Es muchísimo Y cada 90 minutos una defunción por cáncer de mama Cada 30 minutos se detecta Un nuevo caso Y cada 90 muere una mujer por cáncer de mama Mexicana Mexicana Exacto O sea que si ya el dato es muy local El impacto es importantísimo Claro Y ahí toda la importancia que se le ha venido dando En particular a este cáncer Al igual que el cáncer cibicuterino Que es otro tema que después nos gustaría tocar también Por supuesto En otro foro Pero principalmente eso es lo que nos llama más la atención De hecho por eso estamos aquí Además de comentarles todo lo que nosotros hacemos como institución Doctor, con esta estadística que nos diste Y en especial esto de la detección De un caso de cáncer cada 30 minutos Quisiera que me iluminaras en este sentido Si una mujer se encuentra en el pecho un pequeño tumor ¿Ya es cáncer o es precursor de cáncer? No Mira, hablamos de tumoración Cualquier masa anormal o cualquier nuevo crecimiento de células Que nos podamos llegar a detectar en cualquier momento No todas las tumoraciones son malignas O no todas las tumoraciones son cáncer Hay otras tumoraciones que tienen un origen celular O un benigno Pero no quiere decir que Todos los tumoraciones son buenas No quisiéramos que nadie las tuviera Claro Pero eso no va a pasar Ahora En base a esto que nos dices Tenemos que ver Cuál es la sintomatología del cáncer de mama Que ese es un término erróneo Para esta patología en particular No existe una patología que la mujer debe de esperar Hasta que yo tenga una bolita Me voy a ir a revisar O hasta que yo me sienta algo Voy a tener cáncer No En la gran mayoría de las veces En el 75% aproximadamente Tres cuartas partes El cáncer aparece de manera asintomática Aparece por todos estos métodos y campañas de detección oportuna Que están viniendo Haciendo Aquí en México y en el mundo Asintomática sería que no sienten nada No sienten nada No sienten absolutamente nada Pero ahí está Pero se encuentran No, no se lo palpan No se lo palpan Con ayuda de los estudios complementarios de imagen ¿No? Mastografía, ultrasonido, resonancia magnética Y más En casos mucho más específicos Es cuando podemos llegar a sospechar O a encontrar más bien Esa lesión sin necesidad De que la paciente haya sentido algo O sea, estamos hablando de un 75% asintomático Exacto Lo más común es que sea asintomático Es alarmante justamente por la peligrosidad Si existe cierta sintomatología que nos puede orientar ¿No? Te voy a platicar cuál es A ver, por favor Que la paciente se detecte algún cambio en la textura normal de su piel Puede ser alguna rugosidad en especial Algún hueco en la glándula mamaria ¿Cómo sería una rugosidad? Danos más detalle, por favor Que se encuentre rasposo Retracción de una zona de la glándula mamaria O sea, se le trae como si fuera un oposito Exacto ¿No? Algún hundimiento Que tenga retracción del pezón De repente que vea que el pezón se está haciendo hacia adentro ¿No? Esto es, perdón Como Por Puede estar normal a veces Y retraerse en ocasiones O se mantiene retraído No De mantenerlo De tenerlo normal Que se retraiga de repente ¿No? Y se mantenga así Y así se mantenga Ok Si hay pacientes que nacen con retracción del pezón Exacto O tiene el pezón umbilicado ¿No? Como hacia adentro Eso 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 no quiere decir nada ¿No? Eso es de nacimiento Exacto Ahora también La famosa piel de naranja Que a lo mejor las mujeres están muy familiarizadas Porque se le ha dado mucha publicidad a la piel de naranja Exacto Una zona como brillante Dura Algo rugosa ¿No? Que figura la textura de una naranja Y eso es en cualquier parte del seno En cualquier parte de lo que nosotros conocemos como seno ¿No? Como mama Y a veces también que tenga alguna secreción por el pezón ¿No? Secreción de cualquier De cualquier tipo De cualquier color Ahora Ariel Es muy importante Platicarles que no solo la glándula mamaria La vamos a estudiar Lo que nosotros vemos O la parte voluminosa Del tórax No La glándula mamaria tiene un componente Que va hacia la axila Tiene una región axilar Que muchas veces obviamos Olvidamos esa parte O no se tiene el conocimiento de que es la axila También hay glándula mamaria La glándula mamaria no tiene esa forma redondeada O péndula Nada más como Como si hubiéramos un implante Que es lo que me imagino No Tiene una forma como de sartén ¿No? La parte redonda es la forma que La zona que vemos El seno que vemos Y una asa O una Un mango ¿No? Una Que se va hacia la axila ¿No? Pero es glándula mamaria Por eso la exploración Estamos hablando de algo así ¿No? Que va hacia la axila Exacto Va hacia la axila Se encaja en el hueco axilar ¿No? Entonces ahí también hay Tejido glándular Que se tiene que explorar ¿No? Entonces la exploración No solo es en el seno Voy a sonar a lo mejor Muy 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 corriente Pero en el seno conocido ¿No? Exacto En la parte que conocemos Como el seno Si no palpar Igual acá Así es No sé si te parezca Un momento adecuado Pero a mí me gustaría Que ya que estamos hablando De esto Nos Nos Ayudaras Dándonos Esta indicación Muy posiblemente En sus casas Ojalá sea así Ya lo sepan hacer De manera correcta Pero doctor Te pediría de favor Si nos sirves Tú mismo Como modelo Para la autoexploración Bueno Antes de esto Que ahorita Si me gustaría Platicarles O ilustrarles Cómo es Una exploración De mama Adecuada La detección De La patología Mamaria O la detección Oportuna Del cáncer De mama Lo vamos a dividir O se va Nos vamos a enfocar En tres partes ¿No? Uno Es la autoexploración La autoexploración Hay que empezarla a hacer En promedio A partir de los 20 años ¿Sale? Hay que tomar nota A partir de los 20 años A partir de los 20 años Obviamente una lesión Podemos tenerla En cualquier momento De la vida Pero lo ideal Es que empecemos Con autoexploración Crear conciencia A partir de los 20 años Después Hay otra cosa Que es el examen clínico El examen clínico Ariel Es hacer la exploración Una exploración dirigida Que el médico Te enseña a hacer La exploración ¿Sale? Que eso está Genial ¿No? Porque Yo creo que es donde Se dan cuenta ustedes Que la parte exilar No se toma en cuenta Exacto Porque a la paciente Le puedo decir No es que yo sí sé hacerlo A lo mejor lo hace En ese momento Y está anotando Exacto Y son cosas tan simples ¿No? Tan De educación De manera cotidiana Que les podemos enseñar Y podemos ahorrarnos Una infinidad De complicaciones A largo plazo Entonces está a partir De los 25 años La segunda Es a partir de los 25 Que es la exploración clínica Y ahora Los estudios complementarios O los estudios de imagen ¿No? Es a partir de los 40 años La mastografía Y si se tiene alguna lesión palpable Y es la paciente menor De 40 años La indicación es tomar Ultrasonido de mama Ajá La única indicación Para tomar una mastografía Antes de los 40 años Es que hayamos tenido O tengamos un familiar De primera línea Mamá Abuela Tía Hermana Con cáncer De mama Ajá Y ahí la mastografía Va a ser A la edad del diagnóstico Del cáncer De tu familiar 10 años antes Si a mi mamá Le diagnosticaron el cáncer A los 43 A mí Me tienen que hacer La mastografía A los 33 A los 33 ¿Sale? Para poder Abarcar Ganarle ese tiempo A la posible aparición De cáncer De mama ¿Por qué? Porque Hay tres maneras O tres Pues eso te iba a preguntar O sea Yo he escuchado Que se puede heredar Ya me Corrígeme tú Por favor doctor Que se puede heredar Se puede A lo mejor No se lo diría yo A lo mejor mal Pero de manera espontánea O que No tienes antecedentes Y la Y no sé Que otros existen Exacto Mira Este Hay tres líneas De aparición Del cáncer de mama ¿No? Hablando En este contexto No los tipos De cáncer de mama No, no, no No vamos a entrar en detalle El día de hoy Porque no tiene caso Una forma de aparición Del cáncer de mama Es de manera espontánea Que eso Cualquier Sí, no, no Cualquier paciente Hombres Y mujeres No estamos exentos De no tenerlo En los hombres También hay cáncer de mama ¿Qué porcentaje De hombres puede ser? El 1% De los cáncer Que se detectan Es en hombres ¿Sale? Digo Es una cifra muy baja Pero Sí, pero no quisiera ser Del 1% No, por supuesto Es importante también Claro Pero Esta forma espontánea En promedio Es, bueno Es las pacientes Que no tienen ningún familiar Con cáncer de mama Y aparece Como de manera espontánea Tú no te lo esperabas ¿No? Ahora existe otra forma O otra línea De aparición O de presentación Que es la Familiar En la familiar Es cuando tenemos Un familiar De primera línea Lo que comentabas ahorita Con cáncer de mama Que hace que se adelante La fotografía Ese es familiar Ojo ¿No? Tenemos la otra forma La tercera línea Que es el cáncer de mama Hereditario Que es muy diferente Familiar y hereditario En el hereditario Ya interviene Una serie de 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 genes ¿No? Ya hay Una genética Predisponente Para el cáncer de mama ¿No? Que aquí tenemos Que hacer estudios En conjunto Con genetistas Para ver si Tienes esa forma De expresión Del cáncer de mama A ver En este último Para poder Yo pensaría Así ¿No? Cerrado Que Familiar es hereditario Pero bueno Nos queda claro Que no es así Exacto ¿Qué tan costoso Es poder realizar esto Y cómo puedo saber O sea Cómo llego A ese tercer Modo de detección O preventivo Ahora Si yo tengo Una sola Un solo familiar Con el cáncer de mama Va a ser Familiar ¿No? Si ahora yo tengo Más de dos familiares De primera línea Mamá Hermanas Ajá Con cáncer de mama Ese puede ser Hereditario Ah hereditario Que ahí entra El factor genético ¿Sale? Entonces El hecho De tener un familiar Uno nada más Aumenta la posibilidad De que tengas cáncer de mama Pero no te va a decir Que tienes Alguna mutación O que tienes Algo en tu estructura genética Predisponente al cáncer de mama ¿Sí me explico? Así es Los comentaste Como O sea Los segmentaste en tres Exacto Hablaste del espontáneo Hablaste del familiar Y hablaste del genético ¿En qué porcentaje Se presentan cada uno? El espontáneo ¿No? O de nuevo Es en el 70 75% Ok Eso también es bastante Preocupante Porque estamos hablando De la mayoría En el familiar El familiar Tenemos que es un 20% De los casos ¿No? Y entre un 8 5 y 8% El Este El hereditario El hereditario Hay zonas muy específicas En el mundo ¿No? Zonas geográficas Donde alcanzas Hasta el 10% El hereditario En México Estaremos entre el 5 y el 8% Que es más o menos La media mundial Pero si se presenta Entonces este dato Me gustaría recalcarlo Porque me parece muy interesante Si tienes más de un familiar directo Aquí estás hablando de Tu hermana Bueno hermanas Más de dos Más de dos perdón O sea Pero que sea mamá O dos O hermanas Ok Ya la abuela O mamá Abuela Y a lo mejor Una hermana Una hermana Ok Ahí sí Tendríamos que hacer Una serie de estudios ¿No? Que es otro tema también ¿No? Donde se le hace una valoración genética A la mamá Que ya tiene el cáncer de mamá A la hermana Y si sale positivo Se tiene todo esto Se empieza a estudiar A ti como paciente A ver qué predisposición tienes De tener también Esa información genética Que te puede conducir A desencadenar más pronto El cáncer de mamá En definitiva La comunicación familiar Es muy muy importante Totalmente Lástima No quiero que O sea No se trata de eso Justamente Se trata más bien De no llegar a eso De no permitir Que el cáncer se desarrolle Así es Eso es precisamente La intención De nosotros Y de creo De todo De toda la institución Prestadoras de servicios De salud Que se dedican a esto La detección oportuna De cáncer de mamá Es la misión Que nos toca O la tarea Que nosotros tenemos ¿No? Ya nos hablaste De la exploración Ajá ¿Qué otros métodos Tenemos de detección? El La clínica La ¿Cómo? La Cuadro clínico Que se puede presentar Ajá No me refiero Cuando vas con el médico Y que te ayuda Ah Examen clínico El examen clínico Y luego tenemos Los estudios Los estudios De imagen ¿No? Que eso es lo más importante ¿No? Ok Y ahí Perdón Quiero contar Comentaste A partir de los 40 Con excepción De Si tienes Esto que ya hablamos Del cáncer hereditario O la posibilidad Del cáncer hereditario familiar Solo en ese caso Menos de 40 años Si podrían realizárselo ¿Por qué No recomiendas doctor A una mujer Que no cumpla Con esas características Que acabamos de comentar Que sea menor de 40 Realizarse una mastografía Ok Eso Pasa mucho Pasa mucho Encontramos con O que las pacientes Yo quiero estar Completamente seguro Que no Voy a desencadenar Que tengo 32 años Que una mastografía No está bien ¿Por qué? Porque la glándula mamar En su proceso de evolución A los 32 años No tiene Esas características De De madurez O más bien Está en un cierto Grado de madurez Donde la mastografía No va a detectar Ciertas Nos va a arrojar A ciertas posibilidades A pensar ciertas cosas Que nos puede Falsos positivos Lo que se le llama Exacto Exacto Sin embargo Existen otros métodos Para estas pacientes O si una paciente Tiene una bolida Tiene 25 A lo mejor no tiene nada Pero quiere estar segura Ultrasonido Ultrasonido Eso es lo que recomiendas Eso sí Ok Que no está de más O sea Si tienen Perdón por la palabra Porque a lo mejor No es correcto usarlo En este tema Pero si nos da Un poquito de paranoia Al respecto Y queremos estar Completamente seguros En su caso Señoras, señoritas Que nos escuchen Mujeres Que nos escuchen Pues esta posibilidad Del ultrasonido Para que se queden Completamente Tranquilas Así es Ok Tiene Una pregunta Que no quiero Que me la respondas Hasta que regresemos Del corte ¿Hay manera de prevenir? De prevenir O sea Que siquiera Algún tipo de tumor Que nos Nos invada Pero no me contestes Regresamos Abre su imagen Estamos hablando De la detección Oportuna Del cáncer de mama Con la fundación Para La dignificación De la mujer Como que la Me causa un poquito De conflicto El nombre Si está muy extenso Regresamos Después de este corte Y platicamos Justo Lo que le acabo De preguntar Al doctor A ver si existe Manera de Poderlo Evitar O Por lo menos Minimizar Regresamos Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Radio TV La radio TV La radio TV Transmitiendo en vivo Desde el corazón Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Y No 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 ¡Gracias por ver! 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 Y por eso estamos aquí principalmente, pero sí quiero aclarar esto porque si ustedes tienen oportunidad o requieren de algún tipo de servicios de los que ya comentó Marigen, bueno pues no duden en acercarse y aunque diga que es para mujeres, insisto, no necesariamente es así, solamente la parte del ginecólogo por obvias razones, ¿verdad? ¡Gracias por ver! Sobre si había cosas como para prevenirlo o algo así, me comentaste en el corte que se llaman protectores, pero antes, ¿qué te parece si nos platicas sobre los factores de riesgo? Ok, listo, justo eso, eso se nos estaba olvidando, ¿eh? Creo que por ahí es de lo que teníamos que empezar, pero se nos desvió un poco. No, 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 muy bien, estamos muy a tiempo, todavía no se termina el programa. Mira, sí existen factores de riesgo que es súper importante que los conozcan, ¿no? Dentro de los factores de riesgo son la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la exposición prolongada a estrógenos, el uso de anticonceptivos por periodos muy prolongados de tiempo. Vamos a desmenuzar una por una. Me preocupa el primer dato de obesidad porque somos el país más obeso del mundo. Exacto. Entonces tenemos, podemos generar o tenemos una tendencia muy fuerte a desarrollar cáncer de mama. Cáncer de mama y muchas otras patologías, ¿no? Pero bueno, en particular en tema de cáncer de mama, los factores de riesgo son factores muy relativos. ¿Qué quiere decir esto? Que no el hecho de que sea una persona con obesidad va a desencadenar cáncer de mama. Pues una persona con cierto grado de obesidad, con tabaquismo de 20 años de evolución, con consumo de alcohol que tal vez nunca se embarazó, que tomó anticonceptivos 10, 20 años y no desencadenar cáncer de mama. Claro. Y otra paciente, la contraparte, que atleta, no fumadora, no tomadora, una calidad de vida impresionante, tuvo 4 hijos y hace cáncer de mama sin factores de riesgo ni familiares, ¿no? Entonces son de riesgo pero no son detonantes al 100%. Si no son así mandatorios, no es... Certeros de que voy a hacer cáncer de mama. Ah, porque tienes sobrepeso vas a desarrollar cáncer de mama. No es obligatorio. Ok, ya comentaste el tabaquismo por obvias razones, el alcoholismo... Exacto. ...también genera por esta parte de los químicos y todo eso. Y algo que no dijiste pero sí comentaste después fue algo del embarazo tardío. El embarazo tardío. ¿Cómo está eso? Eso entra dentro del factor o exposición prolongada de estrógenos, ¿no? Que también hablamos de... La anticoncepción, el uso de pastillas anticonceptivas con... Exacto, por mucho tiempo, ¿eh? Por mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Es muy relativo. Hay pacientes que tienen, te digo, 10, 20 años, ¿no? Y nunca desencadena nada. Pero usarlo durante 10 o 20 años podría ocasionar. Sí que ahora la terapia de anticonceptivos por la bósis hormonal que se contiene no es tan especial, ¿no? Ahora, si tenemos ya una lesión precursora, ¿no? De cáncer de mama. O sea, esto que ya nos habías comentado de... Ya la mastografía o el ultrasonido detectó algo sospechoso y te doy anticonceptivos, pues no es lo ideal. Claro, porque te estoy generando con factores. Exacto. Estoy echándole un granito más a ese costal para que esto... Cuando lo que necesitamos es restarle. Exacto, ¿no? Pero todo esto que te comentaba, todos estos factores necesitan ciertos factores ambientales, ¿no? O los factores genéticos predisponentes para que se presente el cáncer de mama. Ahora, la contraparte, lo que me preguntaba hace un rato antes del corte, son los factores protectores. Que sí los factores protectores pueden disminuir en cierto porcentaje la posibilidad de la aparición del cáncer de mama, ¿no? ¿Y cuáles son estos factores protectores? Por favor, adelante. Pues todo lo contrario. Es muy fácil. La obesidad, pues una dieta balanceada, que aquí la experta nos puede ayudar. Y está dentro de la fundación, así que no vas a aprovechar. Sí. El ejercicio, ¿no? También contrarresta un poco la obesidad y estimula la liberación de otras hormonas. Ok. Principalmente reducir, ¿no? O sea, el consumo de grasas. Exacto. Reducción del consumo de grasas. Ácidos grasos trans. Que se contienen en... Aquí experta nos puede... Bueno, pues este... Principalmente en las verduras. Sí, este... Esos son... Esos son para protegernos. Exactamente. O sea, llevar una alimentación saludable, este... Bueno, tratar de... De todas formas, digo, aunque no es precisamente para lo del cáncer de mama, pero sí en general como una alimentación saludable. Evitar alimentos, como decía, condimentados. Quiero decir, perdón, este... Con conservadores, perdón. Enlatados, este... Tratar de que todo sea muy natural, este... Lo que decíamos, el consumo de frutas, de verduras, que bueno, en la actualidad, ya sabes que andamos todos corriendo, este... Nada más pasamos, este... Lo que... Estamos comiendo más sano a los mexicanos últimamente. Sí, pero... Es algo bueno, la cultura está cambiando. Ajá, pero... Exacto. O sea, es parte, como decía el doctor hace rato, de la educación. Exacto. Y entonces, poco a poco, digo, sé que todavía nos cuesta mucho trabajo, porque no encuentras en cada esquina, así como ensaladas y todo muy atractivo. No, y las ensaladas, o sea, ves los puestos o vas a un... a un... a un área de comida de un lugar y no es exactamente los más sanos los que están más llenos. Pero bueno, por lo menos yo le opción. A veces los costos, o sea, de que dices, bueno, de unos tacos a una ensalada, ¿no? O sea, la ensalada te sale carísima y te puedes comprar mejor unos tacos, ¿no? Sí, claro que también las ensaladas hay que tener cuidado porque nos podemos engañar con eso, ¿no? Es la ensalada del tamaño de dos lechugas, dejada con frituras y con tanta cosa. Y entonces, pues, parece que comiste sano. Sí, o que le pusieron a la ensalada tocino y que... Exacto. O sea, no... O los aderezos que luego no sabes ni de qué están hecho, ¿no? El aderezo es súper cremoso, así medio litro. O sea, sí, todo eso hay que tratar de... Y la peor de cosas es que salió otra vez de negocio. Bueno, estoy flaco, parece que no lo roca. Bueno, hay que tratar de evitar eso y bueno, los esperamos allá para ampliar más esto. Muchas gracias. Entonces, y ahora sí, porque nos queda muy poco tiempo, por favor. Ahora, la autoexploración, ¿no? La autoexploración, por favor. Que lo ideal es que vayan con su médico o vayan con nosotros para que les ayudemos, ¿no? A hacer una buena exploración. Les enseñemos a hacer todo esto. Esto que acabas de comentar, porque ustedes están solamente aquí y como estamos por internet, los ven en diferentes partes de la república. Entonces, no van a poder venir para acá. No, no, no. Pero, ¿qué nos recomiendas? O sea, ¿cualquier médico puede ayudarles a hacer una exploración adecuada? Yo creo que cualquier médico, ¿no? Tiene la obligación de tener el conocimiento de una exploración adecuada. Y más ahorita con tanta campaña. Sí, cualquier médico general. Cualquier médico general, ok. Ahora, lo ideal es que vayas con el ginecólogo para una adecuada valoración, ¿no? Y quien realmente trata ya el cáncer de mama es el oncólogo o el ginecólogo oncólogo. Además, tener bien en cuenta que el tratamiento o seguimiento para las pacientes con cáncer de mama ya diagnosticado es un tratamiento multidisciplinario, lo que comentamos hace rato, ¿no? Que necesitas la intervención del ginecólogo, oncólogo, cirujano, psiquiatra en ocasiones, psicología, nutrición, ¿no? Es una serie de acciones que se tienen que hacer sobre la paciente para que puedan librar este periodo de transición, ¿no? Porque el 90% de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama es igual a depresión. Claro, por la asociación que tenemos de cáncer con muerte, ¿no? Y justamente eso es parte de nuestras tareas, ¿no? Incluso tanatología, ¿no? Exacto, también tenemos así. También contamos con ese servicio. Tienen el servicio de tanatología, platícanos rapidísimo porque se nos va a acabar el tiempo y la exploración por parte del doctor parece que no nos la quiere mostrar. Es que quiero que vayan. No, no, pero sí, pero no te vas a mover. Pero si quieres... No, tanatología, coméntanos, para dar la oportunidad de que nos siga postergando eso. Bueno, pues te decía que contamos con varios servicios, incluyendo tanatología, que se me había pasado comentarles, y bueno, psicología, como también decía el doctor, igual que, bueno, medicina interna. Tanatología está relacionada con la muerte, ¿no? Ajá, tanatología está relacionada, bueno, toda la mayoría de las personas creemos que está relacionada con una pérdida, o sea, de alguna persona. O sea, muerte, como dijiste, pero no precisamente, o sea, tanatología consiste en una pérdida de cualquier cosa, que perdiste trabajo, que perdiste, por ejemplo, una paciente que le tuvieron que extirpar el seno, pues es, o sea, parte de tu cuerpo, que no es tan fácil como a veces de superar. Entonces, es una pérdida, al final de cuentas, contamos con ese servicio para, bueno, pues, apoyar precisamente a las mujeres. En general, como te decía, pérdida de trabajo, hombres y mujeres, pérdida de algo, para poder, este, ayudar a, este, bueno, superar precisamente la pérdida. Superar la pérdida y la aceptación de tu nuevo estilo de vida, ¿no? Que es otra tarea que nosotros tenemos dentro de la filosofía de la fundación. Pero bueno, ya les voy a platicar de la autoexploración, ¿no? Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Porque siento que nos está comiendo el tiempo y es algo bien importante. Sí, por favor. Bueno, primero que nada, entonces quedamos con la autoexploración a partir de los 20 años, ¿no? A partir de los 20 años y a partir de los 25 ya dirigida, ¿no? Por el clínico, con el doctor que te enseñe a cómo tiene que ser realmente. Lo ideal es que pongamos, a ver si voy a voltear la cámara, ¿no? Esta por allá. Las manos en la cintura, ¿no? Hacer cierta presión, los hombros hacia atrás, exponiendo el pecho hacia enfrente y siempre frente a un espejo. ¿Sale? Un espejo suficientemente grande para que... Sí, desnuda. Obviamente, todo esto sin ropa, ¿no? Para que podamos ver si a la exposición del tórax, de la glándula mamaria, tenemos alguna zona de protuberancia, una lesión, una retracción de la piel, algo que nos parezca anormal. O una discrepancia en cuanto a tamaño importante en relación de una mamá con la otra. Aunque, ojo, las glándulas mamarias, siempre todas, todas las del mundo, a excepción de las que tienen implante, son ligeramente... Más grande o pequeña que la otra. ¿No? Pero bueno. Entonces, hacemos así. Vemos que no hay ninguna protuberancia, alguna lesión visible. O hundimiento, ¿no? Después, vamos a llevar un brazo a la nuca, el codo hacia atrás, tratando de exponer la glándula mamaria del mismo lado. Dividimos imaginariamente en cuatro, tomando como punto eje el pezón, ¿no? Y con tres dedos en forma de movimientos circulares, cada uno de esos cuadrantes. ¿Sale? Eso es lo que se nos tiene que quedar muy grabado. Y, ojo, no olvidar lo que les dije, la zona axilar. ¿Cómo explorar la zona axilar? La zona axilar, este, bueno, aquí si ya estuviese yo desnudo, ¿no? Vamos en el hueco axilar, introducir muy bien tres dedos, movimientos circulares en el fondo, ¿no? De esta manera. Igual, tratando de identificar alguna lesión, alguna bolita, algo que nos parece normal. Y vamos deslizando, bajando con la misma intensidad de fuerza, hacia la zona que nosotros imaginariamente dividimos en cuatro. O sea, sí hay que aplicar cierta fuerza. No es nada más como sobar, ¿no? Exacto. Es un... Entonces lleva cierta profundidad. Sí, cierta presión. Cierta presión, eso. Ahora, esto es algo muy práctico que me gustaría que les quedara muy bien a todo nuestro público, ¿no? Pero hay otras formas. También hay pacientes que tienen la zona de la mamaria muy pronunciada. Podemos poner la zona de la mamaria sobre una mesa, ¿no? Sentada la paciente y hacer presión a manera de iniciar la autoexploración. Otra forma es haciendo movimientos de deslizamiento del exterior hacia el centro, como haciendo una estrella, así, deslizando, con tres dedos. Ajá, o como si trazáramos los rayos de una bicicleta. Ok. Así. Ah, perfecto, claro. Y, por último, no olvidar la exploración del pezón. Presionar el pezón en sentido vertical y en sentido horizontal. ¿Igual? O sea, igual con... Con dos dedos o dos dedos, así. Y así, ¿sale? Eso en una zona y otro en lo mismo del lado contralateral. Ok. ¿Sale? Doctor, justo la libramos, porque el tiempo en este programa, bueno, yo creo que a todos los que trabajamos en algo como esto, decimos esto, pero se nos agotó el tiempo. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Rápido, platícanos, Mariel, de la promoción que tienen para... Sí, muchas gracias. Mira, tenemos una promoción. Es de 950 pesos. Consiste en la consulta ginecológica, ¿no? O sea, con un ginecólogo certificado. Les hacen lo que es la colposcopía, el papá Nicolau, y está anexándose lo que es el ultrasonido. La mastografía, o ultrasonido mamario, y la exploración manual, perdón, de mamas, precisamente por el ginecólogo. Todo esto solo por 900... Por el ultrasonido pélvico también, o endorginal, según... Lo que requiere, bueno, lo que detectes tú, por ejemplo, como estudiante. ...de la consulta, ¿no? Ok. Pues ya lo saben, la Fundación para la Dignificación de la Mujer está en... O lo voy a leer. Isabel la Católica, 156, Colonia Obrera. Si están en la Ciudad de México, llegan súper fácil en el Metro Isabel la Católica, y si no, Pino Suárez. Entonces, por favor, dan atención a hombres y mujeres, no pierdan la oportunidad de mantener su salud, y en el caso de que la puedan tener en riesgo, pues bueno, de tratarse. Y esta es una muy, muy buena opción, muy económica para que lo puedan hacer. Muchas gracias, doctor Josué. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por estar en su casa. Chatita, alíviate pronto porque te extrañamos aquí en el programa. Saludos a todo el equipo de producción. Saludos a todos en su casa y nos vemos el próximo jueves y después los invitamos a otro programa. Oye, nos pueden seguir en redes sociales también. Sí, creo que se apareció, ¿verdad? Twitter, Facebook. Sí, las redes sociales creo que estuvieron apareciendo a lo largo del programa. No te preocupes porque al finalizar vamos a estar poniendo también las redes en nuestras redes. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Radio TV punto MX presento. Buenas noches. CC por Antarctica Films Argentina